Vamos a intentar retomar esa conexión con el profesor Flores, ahí le tenemos. No sé si nos escucha, señor Flores. Perfectamente, sí. Ah, vale, fenomenal. Bueno, ¿cuál es su pronóstico entonces? Porque el ataque al Poder Judicial puede venir en el que mañana anuncia el presidente, aquí hay lawfare, aquí hay un ataque del Poder Judicial al Poder Político, que es la voluntad soberana, y lo que hay que hacer es una reforma del Consejo General del Poder Judicial sin el Partido Popular. ¿Cree que ese es el objetivo de todo esto? Creo que esa es una de las múltiples opciones que el presidente del gobierno tiene que estar en estos momentos considerando. Sánchez ha identificado claramente en su lacrimógeno escrito cuáles son los responsables de la situación actual de acoso y derribo a su persona en los medios de comunicación disidentes o discrepantes respecto de la política gubernamental, el Poder Judicial y los partidos políticos de la derecha y de la ultraderecha. Y no me cabe ninguna duda de que el lunes que viene, que por cierto es la hostilidad de San Pedro Martín, Pedro Sánchez no va a inmolarse, sino que va a dar el banderazo de salida para una operación de desmontaje, de ataque, de acoso y de derribo a esos escasos baluartes de la oposición que sobreviven, repito, los partidos de la oposición en el arco parlamentario, los medios de comunicación independientes y la Judicatura, que es el único poder del Estado que todavía no ha sido doblegado por la mayoría del sanchismo. ¿Usted cree que el juez peinado que está instruyendo el caso se va a chantar por esta presión por parte del gobierno? Yo estoy seguro en este caso y en cualquier otro caso que el juez va a operar, va a proceder de acuerdo con lo que prevé la ley y de acuerdo con las evidencias que tengan y que si esas evidencias son suficientes seguirá y si no lo son detendrá su actuación. No me cabe ninguna duda y no se me ocurre ningún otro escenario, aunque evidentemente las presiones que está sufriendo son presiones fortísimas y el Consejo General del Poder Judicial debería de considerar la posibilidad de darle amparo. ¿Contemple usted alguna posibilidad de que el presidente mañana anuncie su dimisión con el argumento de que se va por amor y por defensa de su familia porque sus hijas están sufriendo mucho? ¿Pasaría la historia como el presidente que renuncia a los placeres del poder por defender a su familia? Reconozcamos que sería un magnífico argumento para una novela, o casi más bien diría para una fotonovela, pero no, no considero esa hipótesis ni remotamente. Sánchez ha utilizado una técnica que está muy vista, vamos, tan vista que la utilizó el mismísimo zar Iván IV el Terrible allá a comienzos del siglo XVI, cuando decidió marcharse ante las presiones de los poderosos y a partir de ahí lanzar una ofensiva apelando al pueblo que en última instancia consiguió devolverle a la plenitud de sus poderes autocráticos como zar. Esto de los poderes fácticos me acosan, me refugio en mi dacha en mitad de la tundra y espero a que el pueblo venga a llamarme, esto está muy visto ya. Sí, sí, el populismo desgraciadamente es muy antiguo. Bueno, señor Flores, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana. Gracias, un abrazo. Encantado, hasta cuando te sea.